Hola, gracias por venir a acompañarme, ahí estaremos a la canción Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi carretera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar a tu luz, verte partir luz Fuiste tú De más hasta decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer las pilas o no se aceptes rosa Jamás te dije una mentira o te mente un chantaje Las nubes grises también forman parte del pasaje No me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de la ruta Que encendió la luz que hoy se les parece Así se disfraza el amor para suponer Y me iniciara aceptando todo sin hacer preguntas Dejando el tiempo y tocada de muerte Nada más que decir Solo queda insistir Y lo fuiste tú La luz del neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio de eso y de que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de la ruta Que encendió la luz que hoy se desvanece Así se disfraza el amor para su conveniencia Se trataron todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo las tocada de muerte Nada más que decir Solo queda insistir Y lo fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se les parece Así se disfraza el amor para su conveniencia Se trataron todo sin hacer preguntas Dejando el tiempo las tocada de muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú Muy amable Gracias 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 por ver el video.